La playa estaba desierta Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, claro está el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, claro está el sol Chiri, vi, vi, vi Por un pom pom Chiri, vi, vi, vi Por un pom pom Chiri, vi, vi Por un pom pom Chiri, vi, vi Por un pom pom La arena escribí tu nombre Y me conté un lobo rey Para que nadie pisara tu nombre María Isabel La arena escribí tu nombre Y luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre María Isabel Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, claro está el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, claro está el sol Chiri, vi, vi Por un pom pom 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 Chiri, vi, vi Chiri, vi, vi Por un pom pom Chiri, vi, vi La luna fue caminando sobre las olas del mar En el celo de tus ojos y tu forma de mirar La luna fue caminando sobre las olas del mar En el celo de tus ojos y tu forma de mirar Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, cállate el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, cállate el sol ¡Suscríbete al canal!